Cisma en Podemos por el general Rodríguez, sus bases se rebelan contra Espinar. La victoria de José Julio Rodríguez en las primarias sobre la anticapitalista Isabel Serra ha provocado un incendio en los círculos morados con reproches al dedazo de la dirección. Podemos parece cerrar en falso sus primarias en Podemos Madrid, a juzgar por la auténtica rebelión que muchos militantes de la formación están protagonizando en las últimas horas a través de las redes sociales con tres objetivos fundamentales en sus críticas, Pablo Iglesias, Ramón Espinar y el ex-GEMAD, José Julio Rodríguez. Rodríguez será el nuevo secretario general de Podemos en la capital tras lograr el 68,7% de los votos en el proceso de primarias del partido morado concluido este jueves, en el que han participado un total de 8.199 personas. Rodríguez se ha impuesto a la anticapitalista Isabel Serra, la otra aspirante a la dirección del partido en Madrid, que ha logrado el 31,3% de los votos en las primarias. Julio Rodríguez relevará de este modo a Jesús Montero, que había dirigido Podemos en la capital desde 2015. Con estos resultados, Rodríguez, que era el candidato respaldado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, obtiene 14 de los 18 puestos del nuevo Consejo Ciudadano, el órgano de dirección de Podemos en la ciudad de Madrid. Precisamente Pablo Iglesias ha sido uno de los primeros líderes de la formación morada en felicitar al militar. Ahora a trabajar juntos para seguir ganando Madrid, ha escrito en su cuenta de Twitter. También Ramón Espinar se ha sumado a las felicitaciones al ex Gemad, cuya candidatura no partió de las bases de Podemos sino de un pacto entre pablistas y herrejonistas. Enhorabuena arroba julio guión bajo rodr guión bajo, secretario general de Madrid punto arroba asalto al cielos deja un pedazo de organización y un gobierno que revalidar. Pero nada más conocerse el resultado del escrutinio, en las redes sociales se está produciendo una auténtica rebelión contra el nuevo líder en la capital con fuertes críticas al exgeneral, que fue jefe del ejército con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Enhorabuena arroba julio guión bajo rodr guión bajo, secretario general de Madrid punto arroba asalto al cielos deja un pedazo de organización y un gobierno que revalidar. ¿De dónde habéis sacado a este? ¿Y qué ha hecho por Podemos? Vaya timo, arroba Isas Erras le da muchas vueltas. La gente está ciega hasta los de dentro de Podemos. 4 y 1, 15 de diciembre de 2017. Enhorabuena arroba julio guión bajo rodr guión bajo, secretario general de Madrid punto arroba asalto al cielos deja un pedazo de organización y un gobierno que revalidar. Desde luego, asalto a golpe de tanques, cabista cara aburrida cara aburrida cara aburrida. Lo que yo diga, votar. ¿Para qué? 3 y 24, 15 de diciembre de 2017. Felicidades a arroba julio guión bajo rodr guión bajo a arroba Isas Erras y a taad arroba ese l arroba ese nueva arroba de consejera arroba ese punto. Ahora a trabajar junta arroba ese para seguir ganando madrid pic twitter con barra s 8 t2 pils 8 q. Por fin has encontrado un posible sillón para Julio. Enhorabuena por la perseverancia. 4 y 22, 15 de diciembre de 2017. Enhorabuena arroba julio guión bajo rodr guión bajo, secretario general de madrid punto arroba asalto al cielos deja un pedazo de organización y un gobierno que revalidar. Un militar. Vaya mierda. 3 y 23, 15 de diciembre de 2017. 4 y 23, 15 de diciembre de 2017.